Durante la tarde de este lunes se lleva a cabo la inauguración de la exposición Árboles para soñar, del artesano local Clemente Salazar, quien realiza tallado en madera, creando piezas con un gran nivel de detalle en los que fueron muy aplaudidos por quienes llegaron a la actividad. El hall de la Casa de la Cultura fue el lugar escogido para realizar esta muestra y a la ceremonia de inicio estuvieron presentes al alcalde Jorge Rivas y los concejales Pedro Amigo y Walter Guastavino, quienes felicitaron al artista por los trabajos presentados. Para el artesano Clemente Salazar este es un sueño cumplido, porque esto comenzó como un hobby y ahora ya está dando frutos, por lo que se siente orgulloso de lo logrado hasta ahora. Además comentó que fue otro artesano quien lo alentó a tomar en serio el tallado en madera. En realidad es un sueño cumplido, porque como bien dije en delante que esto lo tenía como un hobby y ahora ver que se está viendo frutos, no sé, me siento orgulloso de lo que puedo hacer y lo ideal sería demostrar mucho más de lo que en realidad puedo hacer. Y un día aquí en la ciudad de Constitución vi a un artesano trabajar en vivo y me llamó la atención y yo dije yo puedo hacer esto. Y conversé con él, preguntándole por el tema de herramientas y mostrándole una pieza que andaba trayendo yo, que era una figurita chica. Y él se asombró de mi trabajo. Y él me dijo, yo llevo años en esto y nunca le he podido dar las proporciones del cuerpo de las personas tan bien relacionadas, proporcionadas. Y tú me dijo en una pieza tan chica lo puedes hacer, te estás perdiendo, dedícate a esto. En tanto el alcalde Jorge Rivas valoró el trabajo de este artesano y expresó que es necesario que la gente conozca los trabajos que realizan otros miembros de la comunidad y aprovechó la ocasión para felicitar a Clemente Salazar por la calidad de las piezas expuestas. Queremos mostrar el trabajo, los resultados de la obra de don Clemente Salazar, quien es un mulcherino, un artesano, un escultor en madera que transforma trozos de un árbol en una obra como ustedes acaban de apreciar. Esta es una leona con sus leones y que en definitiva es una mesa de centro. Es un trabajo valiosísimo. Felicitaciones a él, a la familia que le acompaña, al público presente, como en todas las exposiciones que hemos realizado desde la municipalidad con la única finalidad de dar a conocer a nuestros artistas y por cierto también abrirle un espacio con la finalidad que ellos también puedan comercializar cada uno de sus trabajos y por cierto seguir cultivando esta arte que no es fácil de desarrollarla pero que con entusiasmo, con motivación, obviamente la pueden sacar adelante. Así que reitero mis felicitaciones a don Clemente Salazar Baeza, quien es el dueño de cada una de estas obras presentada en esta exposición Árboles para Soñar. La exposición Árboles para Soñar que organiza el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Mulchen se encuentra disponible hasta el viernes 6 de abril en el Hall de la Casa de la Cultura para que todos puedan visitarla y conocer el arte de este mulchenino.